¿Cómo andan mis shows? Hoy estamos con un nuevo video en el canal nuevamente para hablar sobre las obras en el Monumental. A horas de que comience el Superclásico entre River y Boca en la Bombonera vendría a ser este video una especie de previa del partido porque hay novedades con el tema de las obras con respecto al último video que se trató sobre la nueva pantalla con la información que brindó el Secretario General del Club. Y más allá de que este va a ser un video cortito, es una noticia importante porque como pueden apreciar de fondo oficialmente comenzaron los trabajos para desmontar el tablero, la pantalla del Estadio Monumental. Algo muy similar sucedió, si no me equivoco, allá en el año 2014 cuando actualizaron esta pantalla que habían retirado toda la parte central para poner la actual y acá directamente creo que se va a desmontar en su totalidad. Creo que va a quedar el hueco pelado hasta que se coloque la pantalla nueva que creo que se va a estrenar a fines de noviembre. Así lo comunicó el Secretario General Estefano Di Carlo, lo que les leí en el día de ayer en el último video. Así que es un video cortito, más que nada les quería mostrar esta foto que oficialmente comenzaron los trabajos para desmontar, desarmar, quitar la pantalla del Monumental. Yo en el video anterior les dije que estaba desde el Mundial 78, obviamente esta pantalla no estaba, sino que antes era un autotroll, después pasó a tener mejor tecnología, por el 2005 creo que se cambió la del 78, hasta llegar a esta actual que se modificó también en el año 2014 como les estaba comentando, pero la estructura en sí, este sector puntual, en la Ciburi Alta siempre tuvo pantalla, sea de este estilo LED o autotroll. Ahora va a pasar a tener una más tecnológica aún, más grande, con mayor definición y todo lo que ya saben al respecto. También, por otro lado, ya que se acerca el River Boca, si quieren déjenme en los comentarios qué sensaciones tienen para el partido, ya que es un video cortito y cercano al partido, pero no les quería dejar de informar sobre los avances que no paran, en este caso con el tema pantalla. Y también todo lo que me quieran decir sobre las obras en general, déjenme en los comentarios que lo voy a estar leyendo también. Así que sin mucho más, si les gustó este video ponganle me gusta, suscríbanse al canal para más videos relacionados a River y nos estaremos viendo en la próxima.